Usuarios de Internet y empresas de todo el mundo se ven afectados a diario por la acción de piratas informáticos y prácticas fraudulentas en la red. Es uno de los peligros del uso que hacemos generalizado de Internet, desde el robo de cuentas de correo o contraseñas de las redes sociales, hasta el uso de los datos personales o el número de la cuenta corriente. Desde el punto de vista de que estamos conectados a una red y ya no somos los usuarios propios a la máquina y no estamos aislados, pues tenemos infinidad de máquinas que pueden intentar meterse en nuestro ordenador para extraer datos. Hoy día yo pienso que los grandes, diríamos, crackers del mundo son los propios gobiernos. Pueden saber en cualquier momento con quién estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, diríamos en plan casi ciencia ficción. Ahora, ¿a quién le puede interesar lo que hago yo? A menudo no somos conscientes de la importancia que tienen los datos que facilitamos por Internet. Por eso existe un negocio importante alimentado por los datos obtenidos fraudulentamente mediante técnicas como el phishing. El phishing es un ataque concreto que está sobre todo asociado a ataques bancarios con un spam de mail. Es decir, muchos usuarios reciben un mail igual y este mail lo que dice es que, por ejemplo, tu banco está haciendo una actualización de su base de datos o ha habido algún problema con su tecnología y tienen que revisar tus cuentas bancarias. Que por favor ingreses tus datos en la página web que te indican y verificarán que todo es correcto. En realidad es una página fraudulenta, no es una página del banco, pero han copiado exactamente el estilo, las palabras. Algunas soluciones para poder utilizar la red sin sobresaltos pasan por la utilización de aplicaciones, programas cortafuegos o técnicas informáticas. Como mínimo debemos tener las aplicaciones actualizadas, todo el software actualizado, debemos tener un antivirus actualizado que nos controle el malware que pueda haber en el ordenador, un cortafuegos. ¿Qué suele hacer un usuario normal que pudiese derivar en problemas? Comprar. Comprar cosas por Internet, viajes, libros, etc. Claro, estas empresas de compra-venta por red han de asegurar que sus compras son seguras porque si no se hunden. El sentido común de cuando navegamos por Internet, pues no meternos en sitios que ya vemos que no son muy oficiales o que son páginas del mundo underground, que regalan muchas cosas, que nos ofrecen múltiples premios, que son muy atractivas, pero que en el fondo lo único que intentan es ser atractivas para que vayamos allí y nos puedan descargar programas fraudulentos. La prevención por parte del usuario y el sentido común pueden evitar un susto. En este sentido, la primera regla es evitar el uso de contraseñas poco seguras. Las contraseñas típicas o las más fáciles que se nos pueden ocurrir, como 1, 2, 3, 4, como las primeras letras del alfabeto, como las primeras letras del teclado, son muy fáciles pero son muy comunes, todos los hackers lo saben y por lo tanto es muy fácil que te puedan robar la cuenta. De hecho, existen programas que se utilizan para robar contraseñas. Expertos de la UOC han formulado una serie de recomendaciones. Una contraseña es más segura cuanto más aleatoria parezca, cuando es una combinación de letras, números, símbolos, pero que no pertenece a un diccionario, que no podemos hacer un ataque probando diferentes combinaciones de las palabras del diccionario a la cuenta del usuario. Lo que proponemos es tener unas reglas básicas para crear estas palabras que parecen aleatorias, pero que para el usuario significan algo, que sean extraídas de una palabra de paso, que sean las iniciales de algo que el usuario pueda recordar fácilmente y a partir de ahí construir las contraseñas. Un decálogo publicado por la UOC que sigue los consejos de estos expertos y nos ayuda a crear una contraseña más fiable. Hacer, por ejemplo, contraseñas de entre 8 y 10 caracteres. Combinar el uso de mayúsculas e incluir números y símbolos. No repetir contraseñas entre servicios, sino incluir pequeños cambios. No utilizar palabras del diccionario, ya que hacen más vulnerable el sistema. Evitar datos como fechas de cumpleaños o palabras que hagan clara referencia a quienes somos. Construir las contraseñas a partir de estructuras que tan solo sabemos nosotros, como por ejemplo, las primeras letras de una canción. Si decidimos escribir la contraseña en papel, ser prudentes. Guardar las contraseñas en documentos cifrados de Word o en línea, siempre y cuando sean de acceso cifrado. Evitar dar información personal conocida en los procesos de recuperación de contraseñas. Evitar el uso de contramedidas forzadas como cambiar letras por números parecidos, ya que también hace las contraseñas más vulnerables.